Hola, buenas, somos KLSTGaming y vamos a jugar una partida 3 contra 3 troll a League of Legends. Buenas. Bueno, a ver, entonces, a ver que me aclare, AP o AD? AD con AP. Yo creo que es el AP. Si, si, no, ya, eso ya lo sé. Vamos, vamos, vamos planta, rápido, si es nuestro punto fuerte y lo sabéis. Si, si. Te ríes. Bueno, a ver. Pues la cara al Timur la han cambiado. Lo que pasa es que hasta el nivel 6 no tiene nada. No, no, basta. Aguantaré. Vale, mira. Ahora si no viene. ¿No puedes cogerlo? Están ahí. Es que estarán las plantas, pero... Por eso. Bueno, a la de 3 salgo y tiro mano a las plantas, eh. Vale, va. 1, 2 y 3. 12! Aguantaré las plantas. Bueno, a la de 3 salgo y el Rot леп zool – no, acabe,升 el 15 de la izquierda – no están실άos. Angleaos. … Ya tenemos que encontrarlos. 白Opao. perceberasito que tenerlas. Giro o colap wew... ¿Por qué ustedes han presionado? Ah, envidioo. Ayugleaos. Comezlas. Ehugleanlo. Iugle pilareto y agujle de mobos!!! No es que, no énormeo. Només. Vale. A ver, a ver, le tiro mano. ¡Vamos! ¿Muere? ¡Corre, Rubo, corre! ¡Cógele! ¡Muere! ¡Muere! Ya está muerto, o sea... A ver, es que LAMER, eh, o sea... Que es una mano y un muerto. Sí, sí, es una mano y un muerto, exacto. Es, es talmente... Este que voy a hacer el... ¿Pero dónde va a ir, nano? ¡Que os matan, eh! ¡Que están los tres! ¡Muerto! ¿Están esperándole al otro lado? ¡Mirá la caja como un pizza, nano! ¡Oh, vamos a morir! ¡Oh! ¡Dios! Están aquí, están aquí. Estoy lleno por la cara del pavo. ¡Vamos, vamos! ¡A por él! ¡Cuidado con sus setas, eh! ¡Boo! ¡Boo! Sería definitiva para ello, ¿no? Mira, mira las... Mira las cajas, nano. Mira las cajas. ¡Nano! ¡Nano! ¡Ha muerto el suelo! ¡Ha matado una caja! Y si no... ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Adiós! ¡El nano, qué asco de pavo! Pero es para que no pueda no ir ya. Está ahí el pavo, eh. ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Ya está, nano! ¡Go! ¡Lol! ¡Lo pillo! ¡Lo pillo! ¡Al Timo! ¡Lo pillo el Timo! ¡Ahora pues ya muere! ¡Es que nano! ¡A ver! ¡Es que... ¡Timo! ¡Vale! ¡A por él! ¡A por él! ¡Dios! ¡Es que lo has reventado de eso! ¡Sí, sí! ¡Es sorpreta! ¡Es la mano de Dios, eh! ¡Sí, sí! ¡Ah, no! ¡Ya cuidado, eh, Rubén! ¡La Riven baja! ¡Buah! ¡Si pillo al Timo lo matamos, eh! ¡Go! ¡Ya! ¡Voy a por él! ¡Tira, tira, tira! ¡Voy para allá! ¡Cuidado, eh! ¡Que me mata! ¡Vale, ya! ¡Fue otra nano! ¡Vale, no! ¡Se ha muerto! ¿Hacemos como que no le vemos? ¡Venid abajo ya! ¡Go! ¡El Timo está aquí! ¡Ya lo sé! ¡Venid! ¡Dios! ¡Y adiós! ¡Tío, Rubén! ¡Está esto delante de Amor! ¡Por favor! ¡Sí, era por favor! ¡Ese inimidor! ¡Dejadlo mirar al Marcos, Nano! ¡Vale, les tienes que salir por detrás al Timo o al otro! ¡Si puede ser al otro, mejor! ¡Vale, Sandles! ¡Tú di el Focus! ¡El otro! ¡Vamos! ¡Uaaaaah! ¡Nano! ¡Bukkake! ¡Mira, mira el Cigs! ¡Aquí venid! ¡Gracias!